Primero saludar desde Maracaibo hoy en el Día Nacional del Bombero. Creo que merece nuestro bombero esta celebración, nuestro aplauso, nuestro cariño, nuestro afecto. Los bomberos de Venezuela y en este caso los bomberos del Zulia. Aquí tenemos un grupo de los bomberos en esta celebración. Estamos en el patio de honor, en el patio central de la Universidad de la Seguridad del Zulia con su director, con el mayor general jefe de la Redi, segundo comandante de la Redi, jefe de la SODI, los comandantes de policía, los jefes de protección civil, los jefes de bomberos, los instructores de esta universidad. Celebrar el Día del Bombero y decir además que estamos hoy acompañando al director, acompañando al equipo de la Universidad de la Seguridad con el ingreso de 367 nuevos estudiantes, nuevos grupos de personas que están preparándose en las áreas distintas que da la Universidad de la Seguridad. Hemos tenido demostraciones de rapel, por allá hay algunos que se están preparando todavía. La capacidad de los bomberos. Hemos tenido además de estas demostraciones, la juramentación, el ósculo a la bandera que se da en este día. El ósculo a la bandera que significa el compromiso del estudiante que entra. Ahora, agradecemos mucho al director por este esfuerzo. Se suman aquí al plan Chamba Juvenil en este acto de inicio de recepción de nuevos alumnos, 367 estudiantes. Chamba Juvenil, respuesta para los muchachos y compromiso con la juventud de Venezuela. Hermano director. Así es, mi coronel. Como lo acaba de indicar, en el día de hoy estamos recibiendo 367 aspirantes a los nuevos, a los programas de nacional de formación en las áreas de servicio penitenciario, servicio policial y protección civil. Es importante destacar que parte de este grupo, para ser preciso, el 47% de este nuevo ingreso, son parte del programa Plan Chamba Juvenil, impulsado a través del carnet de la patria, como parte de beneficio que estos jóvenes o este grupo venezolano están recibiendo. Dentro de este grupo de 367 nos permite alcanzar, mi coronel, una matrícula de 2.975 estudiantes acá en el centro de formación de la Universidad de la Seguridad del Estado de Zulia. Estos 2.975 están divididos, distribuidos en 1.853 masculino y 1.122 femenino. Esto nos direcciona hacia el cumplimiento de una de las líneas de nuestro comandante en jefe, presidente de la República, Nicolás Maduro, hacia el 100% del cumplimiento del personal en cuanto a la equidad de género. Otra de las líneas que estamos siguiendo de mi comandante en jefe es relacionado con la municipalización de la educación superior. De ahí que quiero anunciar que a partir de esta semana un grupo de promotores interdisciplinarios estarán en la costa oriental del lago con la finalidad de activar una extensión de esta universidad en ese espacio territorial. Con eso ampliaremos el número de la matrícula. Gracias. Gracias.